7. Se verán las caras en la coronación. Comenzó la cuenta regresiva para la coronación del rey Carlos y Camilla Parker, que tendrá lugar el sábado 6 de mayo en la abadía de Westminster, en Londres. La lista de invitados está confirmada. El príncipe Enrique confirmó su presencia. 8. La esposa del rey Carlos va a enfrentar al príncipe Enrique. Luego de que él revelara en una entrevista que le pidieron a su padre que no se case con ella, Guillermo y yo queríamos que nuestro padre fuera feliz, pero le pedimos que no se casara. Él eligió hacerlo. 9. Fue su decisión. Y han sido felices hasta la fecha. Solo que esa felicidad implicó un daño colateral. Ha apuntado el príncipe Enrique contra el rey Carlos y Camilla Parker, haciendo énfasis en el daño que significó para él. 10. Ahora, Lady Lansdowne, amiga íntima de la reina consorte del Reino Unido, ha asegurado que las palabras del príncipe Enrique le duelen a Camilla Parker. 11. Su filosofía siempre ha sido. Ando le dé importancia y acabará pasando. Ha revelado. Ella es leal a sus amigos y eso se reflejará en quienes la acompañarán en el gran día. 11. Quiere ser leal a las personas que la han apoyado. Ha asegurado Lady Lansdowne en su entrevista con el Sunday Times. Por supuesto, acompañará a Camilla Parker en su gran día. 12. En su libro de memorias, Esper, el príncipe Enrique define a Camilla Parker como una mujer peligrosa. 13. En la entrevista que concedió a la CBS, el duque de Sussex aseguró que la mujer de su padre... 13. Laета de las personas que las las muro de sus gajas... 14. La vida pasarla en mis niños. 15. La aspiración es una ley... 15. El espíritu en mi vida para leerse en los lugares.